Bueno, un poco la idea era presentar hoy este libro, pero aprovechando, vamos, aprovechando, uniéndonos un poco a la convocatoria de hacer una serie de acciones que están planteadas, sobre todo para mañana, día 3, y que las convocó la Marcha de la Dignidad. En algunos sitios son concentraciones, en otros sitios son actos como este. Entonces nos parecía que la aparición de este libro de Ciudad Morta, que conmemora los 10 años del caso, cuando se hizo el caso, pues estaba bastante indicado para hacer un acto de tiempo hoy en día. Bueno, lo que vamos a hacer, básicamente va a ser una presentación un poco entre los tres, esto está ya puesto, pero bueno, una presentación de los tres, voy a describir muy brevemente el caso, simplemente de manera un poco telegráfica, para recordároslo, porque seguro que por la gente que estáis aquí, todos lo conocéis bien. Luego, vamos a poner este pequeño vídeo, que es el año de una rueda de prensa que se hizo cuando apareció el documental. El documental, como señalará Logomar, tuvo una importancia decisiva para dar a conocer el caso. Entonces, bueno, pondremos este pequeño vídeo, dura 8 minutos. Después, Mar, un poco va a entrar en lo que serían algunos detalles más, y sobre todo el papel que jugó este documental y el material que se recoge en el libro, es decir, la presentación propiamente del libro. Darío nos va a contar un poco por qué pasan estas cosas, en definitiva, es decir, cuál es el marco en la legislación que permite estos huecos para que sucedan este tipo de cosas, estas impunidades policiales, montajes, etcétera, etcétera, que existen, y terminaré yo refiriéndome a algunos otros ejemplos para un poco enmarcar lo que sería este caso, que no es único ni mucho menos. Es terrible, es uno de los casos más terribles, es verdad, pero no es el único. Entonces, un poco la cuestión va a ser así. Empiezo entonces un poco contando el caso, que ya digo que como lo conocéis todos, voy a ir muy deprisa y simplemente mencionando las cosas. Estamos en la noche del 4 de febrero de 2006, hay una fiesta en un teatro, un viejo teatro ocupado en el centro de Barcelona, y el ayuntamiento manda desalojar, o manda la guardia urbana a desalojar en ese momento. Bien, se produce una serie de rifirrafes y comienzan a caer objetos desde las ventanas del edificio que estaba ocupado. Una maceta golpea a uno de los policías, le rompe la base del cráneo, el policía queda gravemente herido, queda en coma y posteriormente queda tetraplejio. Tres personas, tres jóvenes sudamericanos con pinta de punkis, aparecen por allí, vienen de otra fiesta, no tienen nada que ver con lo que está sucediendo, en el asunto, pero los policías que están allá abajo van a por ellos, los persiguen, les detienen, les llevan a comisaría, les dan una paliza monstruosa, hasta tal punto que los tienen que llevar al hospital después de la paliza para que les reconezcan. En el hospital, mientras están curándoles, bueno, tienen bastantes problemas, que luego Omar igual entra más en detalle, mientras están curándoles, ven a una chica que está esperando a un compañero con el que ha tenido un accidente en bicicleta y que le están cuidando. Es una chica que lleva una estética care, es decir, lleva el corte de pelo endamero, etcétera, etcétera, y los policías, como todo lo que veían con pinta, además ellos no entienden la diferencia entre el care, punky, etcétera, bueno, pues van a la chica, la piden la documentación y alguien dice, es ella, la detienen de nuevo y la llevan también a comisaría detenida. Bueno, una vez que están detenidos, los tres primeros quedan en prisión preventiva ya directamente y la chica y el chico, es decir, Patricia Heras y Alfredo acabarán saliendo, pero bueno, están con cargos, con cargos, quedan con cargos, en libertad con cargos. Bien, hay una serie de contradicciones, una serie de contradicciones en lo que es todo el montaje, porque los policías declaran haberles visto a estas personas que han sido detenidas que arrojaron piedras y que una de las piedras que tiraron dio al policía que está gravemente herido en la frente, lo hizo caer hacia atrás y se rompió la base del cráneo al caer hacia atrás. Bueno, esta versión en principio contradecía la del alcalde que había estado difundiéndose durante toda la mañana y que el alcalde lo que había dicho es que había caído una maceta y había dado al policía, esta es la versión oficial, hasta entonces contradecía esa versión oficial y contradecía también los informes forenses que luego aparecerán. Una serie de forenses que dicen que es imposible que personas a pie de calle y tirando una piedra y tirando en la frente, no deje herida en la frente y que al mismo tiempo sea capaz, con la fuerza que le tira, para hacerle caer de espaldas. Bien, toda esta situación es un poco la descripción del hecho, la jueza cree directamente la versión de la policía, no entra a valorar todas estas contradicciones que existían y se condena a estas personas después de que ya hay todo un revuelo y que la versión incluso parece un poco rara, se les condena a penas entre 3 y 4 años y medio, es decir, penas muy pequeñas para lo que se les acusaba, porque ya evidentemente se daban cuenta que la versión no era sostenible, pero evidentemente muy grandes para personas que no han hecho nada y que no han tenido nada que ver con el asunto. Entonces, bueno, entran en prisión, dos de ellos habían estado dos años en prisión preventiva y las otras personas entran en prisión y enseguida, bastante pronto, tienen salidas, es decir, pueden estar acogidas a régimen de salidas. En una de esas salidas, Patricia Heras no puede soportar la situación en la que está sometida y se suicida. Entonces queda un poco, marcado un poco el caso de lo que es, entonces a partir de ahora lo que vamos a hacer es ver lo que sucedió, vamos, lo que nos cuentan algunos de los protagonistas en este pequeño vídeo y después Mar entrará ya más en detalles y en cuestiones de esto. ¡Gracias!